El Evangelio, amén, ese jet ya viene pronto, hermano, amén La Biblia dice, hermano, amén, que Cristo viene por su iglesia El canto dice, hermano, el jet del Evangelio simboliza la iglesia Esa iglesia que pronto, hermano, amén, Cristo viene a llevarse, hermano, amén, gloria a Dios Aleluya, porque vienen a esta tierra tantas cosas tremendas Pero, hermano, amén, que Dios, Cristo viene por su iglesia, amén Vamos a cantar este canto que se dice, el jet del Evangelio dice así Aleluya El Evangelio dice, hermano, amén, que Dios, Cristo viene por su iglesia El Evangelio dice, hermano, amén, que Dios se va, se va y se va El Evangelio dice, hermano, amén, que Dios, 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 Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!